Yeah, 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 oh, 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 Manuel Turizo Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas, al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quiéreme mientras yo te quiera Y no quiere decir que seas mía Por eso guardo buenos recuerdos en la cancilla Para recordarte por si te vas algún día Esto ha sido una poesía Que escribimos los dos Únicos en cada capítulo Me quiere antes que yo Desde antes que me vistiera Cucho Valentino Son cosas del destino Gracias a Dios que nos juntó en el camino Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas, al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Y aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz Antes de llorar Por eso quiere me pida Vivamos los días Haciendo una historia De las que nos olvidan He visto el amor disfrazado De hipocresía En bolsillos llenos Con cabezas vacías Hay amores tan tóxicos Que nadie los entiende No son lógicos Pero cuando el amor es entre dos Las mariposas no son cólicos Quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas, al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Si es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera La calle in queen 01ターcho No entiendo Manuela, el turismo Jajajaja Bule al turismo Bule al turismo Pule al Turks Buler Al Industria Inc You can't